¿Cómo están? Buenos días. Nosotros muy bien, queremos comunicarnos contigo para saber cuál es la mirada desde el sector PYME, al menos desde el sector que vos representas, sobre el bono que el gobierno anunció al Ministro de Economía que debe pagarse de 60.000 pesos los trabajadores y trabajadoras. La cuestión ya está saldada, el bono por decreto de necesidad y urgencia se tiene que pagar, es un bono en dos partes de 60.000 pesos, 30.000 cada mes, 30.000 ya se debería estar pagando ahora máximo la primera quincena de septiembre y el saldo en la primera quincena de octubre. Y es un bono, a nuestro entender, que tiene que ver con recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, nuestros clientes, como empresarios PYME que vivimos en el mercado interno, son los que consumen en nuestros comercios, nuestras industrias, los trabajadores que vienen siendo castigados primero por la inflación y después por la devaluación del 14 de agosto, que genera un impacto frontal contra el salario de nuestros trabajadores. Y eso, si lo sostenés en el tiempo, termina impactando en las ventas, entonces nadie quiere llegar a esa instancia. Claro. Ahora, Leo, se ha visto en estas últimas semanas, sobre todo, claramente la resistencia de un sector del empresariado, al que no parecerían faltarle los fondos para pagar este bono que insistimos, de 60.000 pesos en dos cuotas, y que en breve, ya incluso el bono del mes que viene, en constante y sonante, va a ser de escasa influencia quizás posiblemente para esas empresas. ¿Crees que es por insuficiencia de fondos o porque es una postura política, por llamarlo de alguna manera? No, mirá, la primera entidad que salió en contra del bono fue la CAME, y la verdad que se dejó llevar por las especulaciones electorales. Yo, Juan, con Patricia Bullrich, estas elecciones, y la verdad es que no hicieron el cálculo que el bono lo paga el Estado. Porque para las microempresas, el 100% del bono se descuenta de contribuciones patronales, y para las pequeñas empresas, la mitad. Es decir, que 9 de cada 10 empresas, el bono lo termina pagando el Estado. Entonces, CAME, que dice representar a las pymes, salió en contra de eso, la verdad que no tiene ningún sentido desde la perspectiva empresarial, y se dejó llevar por la coyuntura que estaba, bueno, post-paso y toda esa cuestión, buscando llevarse tal vez un voto, o erosionando al Ministro de Economía. La verdad que no lo desconozco, pero nadie, dirigente empresario con dos dedos de frente, puede estar en contra de fortalecer a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Sí, incluso la Unión Industrial Argentina, que también en la primera reacción fue analizar a ver qué es lo que iban a hacer, finalmente, antes del viernes, avisaron que ellos van a pagar, porque justamente se empezó a aclarar esto, que finalmente el bono es absorbido por el propio Estado. La UIA, como siempre, hizo marcha atrás, la dejó muy upside a la CAME, hay que decirlo. Lo afirmó en el Día de la Industria, que ellos hubiesen preferido que se haga por paritaria, lo que pasa es que las paritarias vienen a velocidad tortuga, y la inflación viene a velocidad misil. Entonces, finalmente, el presidente de la Unión Industrial reconoció que el sector lo va a abonar, y también en contraprestación, llamémoslo así, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, liberó o va a liberar las importaciones para 7.000 pymes. Es decir, empresas que reciben un dólar subsidiado para importar, no quieren pagar 60.000 pesos de bono que menos de 100 dólares en el mercado blue, cuando un contenedor vale 50.000 dólares. Entonces, no hay proporción de lo que se habla de lo que significa en términos materiales. Por lo tanto, hacemos un llamado a la reflexión a todo el empresariado que entienda que el que entra por la puerta de nuestro comercio no es nuestro enemigo. Es un trabajador que quiere gastar, que quiere consumir. Entonces, tiene que tener un poder adquisitivo alto para poder hacerlo. Si no, termina comprando polenta y nada más, y nuestro producto no lo va a comprar. Claro. ¿Se entiende? Leo, en estas últimas semanas también estamos asistiendo a un debate que ha instalado desde un sector de la política argentina, en donde, ante el hipotético caso de llegar a la Casa Rosada, de abrirnos al mundo, desde ese lugar se dice, a las importaciones, y ya sabemos qué significa eso en nuestro país. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Porque esto impactaría de nuevo en un sector muy sensible del tramado productivo argentino que es el de las pequeñas y medianas empresas. El último presidente que dijo eso fue Mauricio Macri, y lo único que se llevó a la Argentina fueron 25.000 pymes que desaparecieron. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicieron todo un anuncio que Argentina exportaba limonesa a Tucumán y había mandado una bolsita de un kilo, viste, de nylon? El anuncio se hizo incluso desde acá, desde Tucumán, ¿no? Por eso, ese tipo de anuncio, ese tipo de políticas terminan con esos actos que dan vergüenza. En lugar de estar mandando limones en barco, en tren, en auto, en sulki, en todo lo que sea el mundo, esos que dicen que van a abrir las importaciones, nuestros limones no se los vendemos a nadie. Entonces, yo entiendo que la jefe está enojada, y está enojada con mucha razón, porque el salario no le alcanza, pero ya el voto bronca ya se metió en la urna, y la verdad que felicito a la gente por poder expresarse democráticamente. Ahora viene el voto inteligente, el voto que te ayuda los próximos cuatro años, no que te perjudica. Por eso hay que elegir siempre un modelo de trabajo y producción, porque los otros que prometen espejitos de colores, bueno, acabamos de decir lo que pasaban en Tucumán, ¿no? Ni hablar en el sur, en la cordillera, en todas las provincias la pasaron mal durante el gobierno de estos vendefantasías, globos de colores, que después terminamos llorando por los cuantos rincones, porque no hay laburo, no hay pymes, y nuestro país no progresa. Bien, te transmito una pregunta que justo un empresario nos está escuchando, y me preguntan a propósito justamente de tu mirada crítica sobre la postura de la CAME, que no se opuso al pago del bono, ¿a cuántos representan ustedes como sector desde ENAC, y a cuántos representa la CAME, ¿no? Esa es la pregunta que nos hace este empresario. Nosotros representamos empresas, somos una entidad de primer grado. La CAME es una entidad que está subsidiada por los empleados de comercio, recibe 400 millones de pesos para hacer el gremialismo empresario todos los meses, igual que la CAC, ni las cámaras asociadas a la CAME pagan una cuota social. La verdad que cuando se refiere a representación, no sé a qué representación se refiere, si es que firman paritaria, en un convenio que viene arrastrando desde 1974, pero que es muy distinta de la entidad de ahora, de la entidad que SUPO representa el comercio minorista, no sé si eso responde a la pregunta de tu oyente. La verdad es que nosotros defendemos a las pymes y a los comercios de barrio y a las industrias de todas las ciudades. Si la CAME se enfrasca en cuestiones partidarias para hacer ganar la nueva Macri, bueno, hace este tipo de fantochadas de oponerse a algo que ni siquiera pagan porque lo paga el Estado, como el bono. Así que lamentablemente el Congreso de la Nación cuando nos llama a las dos entidades a opinar en la Comisión de Comercio, nos debe llamar porque debemos ser representativos, si no, no nos llamaría. Claro. Leo, ¿crees que hacen falta más anuncios del Gobierno Nacional para estimular el consumo y para la recuperación de los salarios? ¿Crees que por dónde debería ir en todo caso el Gobierno? No, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda la inflación está desbocada, hay que controlar a los dueños de la inflación, que esa es una tarea que no está siendo muy efectiva y seguir fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Esas dos cosas son centrales y no estamos viendo a veces el despliegue que uno desearía, pero sí, sí, falta un montón de cosas, no podemos tener inflación arriba del 100%, es una locura. No nos la merecemos los argentinos porque terminamos todo el tiempo hablando de tasa de interés y de plazo fijo en lugar de hablar de felicidad, ¿viste? Entonces, sí, falta mucho por hacer, pero bueno, es un primer paso que dio el Ministro de Economía, Sergio Massa, que por supuesto que lo apoyamos. Bien, Leo, muchísimas gracias por este contacto con el EB-12. A ustedes por darle a las empresas nacionales pymes. Por favor, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Leo Vilansky, titular de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Gracias.